¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. En este video les vamos a responder una de las preguntas que más nos hacen que es ¿Qué tipo de mantenimiento ocupa el domo geodésico? Yo creo que ese es el top 3 de las preguntas que nos hacen después de cuánto cuesta, cuánto dura, sería el mantenimiento. Entonces en este video se los voy a responder así que acompáñenme. ¿De acuerdo? Pues básicamente el domo geodésico no requiere mayor mantenimiento más que ocupamos una cubeta con agua, un par de fibras y un trapito húmedo. Miren, vamos a acercarnos aquí. Tenemos aquí dos tipos de fibras que es lo que quiero que vean. Tenemos esta fibra verde que es la que recomendamos y tenemos esta fibra negra de aquí que quería mostrárselas porque esta no la debemos de utilizar. Nuevamente les digo, este tipo de fibras negras no debemos de utilizarla porque es muy dura. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es con la fibrita, venimos aquí por ejemplo, lo hacemos aquí rápidamente. Y después con el trapito húmedo lo exprimimos. Y lo secamos. Esto básicamente lo que nos está ayudando es, por ejemplo, en lugares donde hay mucho salitre o mucho polvo, a quitarle ese exceso de salitre, ese exceso de polvo y que la estructura nos dure más, que no nos la vaya a corroer con el tiempo. Vamos a pasarnos aquí a la parte de la cubierta. La cubierta igualmente lo único que necesitamos es estarla limpiando constantemente, por lo menos una vez a la semana como mínimo. Y venimos y le quitamos el exceso. Por ejemplo, aquí que se ve un poquito más sucia es donde vamos a utilizar nuestra fibra. Ahora exprimimos nuestra fibra, venimos, detallamos un poquito, no muy fuerte. Y después con el trapo húmedo, después con el trapo húmedo, venimos y secamos. Y básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Podemos usar jabón, muy poquito, realmente no se necesita. Podemos usar cloro también y solamente muy poco. Sí se puede utilizar cloro, pero muy poco. ¿De acuerdo? Vamos a la parte de afuera del domo. Quiero que vean esta parte de aquí por dentro. Tenemos esta parte que ya está un poco sucia. Entonces voy a limpiar esta parte de aquí. Lo único que necesitamos es con esta fibrita verde, venimos. Y limpiamos un poco. Con esta parte de acá. Venimos y limpiamos un poco. Voy a limpiar esta partecita de acá. Y como pueden ver, se está cayendo la tierra. Es muy importante que lo que es el domo geodésico lo estén limpiando por lo menos una vez a la semana. Le retiren lo que es el polvo, la tierra, la sal en los climas de costa, que le puedan tirar la sal. Y que si, por ejemplo, un ave de feca, rápidamente lo retiren para que esta popó de las aves, que es muy ácida, no nos reste tiempo de vida a nuestra estructura. Entonces, pues básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Con solamente abundante agua, para que el exceso de polvo, el exceso de sal o las heces de los pájaros, se puedan retirar. Ese es el mantenimiento que le tenemos que dar al domo geodésico para glamping. Si les gustó este video, por favor, denle me gusta. Si desean una cotización de un domo geodésico para glamping, pueden hacerlo. En la parte de la descripción del video les vamos a dejar nuestros datos de teléfono, correo electrónico y teléfonos que aparecerán en la descripción y en la pantalla de este video al finalizarlo. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!